El 31 de marzo de 2021, la Corte Penal Internacional confirmó la decisión de absolver a Laurent Bagbo de crímenes contra la humanidad. La sala de apelaciones revoca todas las condiciones restantes para la liberación de Bagbo tras esta sentencia. Aunque lo que está en el centro del procedimiento judicial, que comenzó en enero de 2016, es el conflicto entre los dos políticos. Los hechos que forman parte de la investigación se remontan a finales de 2010. Tras unas elecciones presidenciales muy reñidas, las tensiones entre Bagbo y Uttara aumentaron cuando la Comisión Electoral de Costa de Marfil le dio la victoria a la San Uttara con el 54,1% de los votos, algo respaldado por la ONU. Pero estos resultados fueron invalidados al día siguiente por el Consejo Constitucional, que proclamó la victoria de Laurent Bagbo, iniciando la incertidumbre que sumió al país en el caos por cinco meses. Los partidarios de los dos bandos se enfrentaron y la violencia derivada acabó con la vida de más de 3.000 personas. Pero Laurent Bagbo no cedió ni un centímetro de terreno. Junto a su seguidor, Jacques Blegoudet, fue acusado de ordenar violaciones y asesinatos de sus opositores. En abril de 2011 fue detenido con la ayuda del ejército francés y trasladado a La Haya, donde se enfrentó a cuatro cargos por crímenes de lesa humanidad, los cuales negó. Tras un juicio de tres años en el que declararon 82 testigos, las pruebas contra Bagbo y Bleu Goudet se consideraron insuficientes y los dos hombres fueron absueltos en enero de 2019, decisión confirmada por la sala de apelación de la CPI en 2021.